Dice, calcula el valor numérico del polinomio Mírame, guapo ¿Cómo canta Romeo Santo? Que lo voy a hacer como si fuera Romeo Santo, anda Dime alguna canción de Romeo Santo Que yo conozca Indeseguro canta así Indecente Le gusta a toda la gente Ponla, ponla Ponla, que te voy a hacer Te voy a explicar los polinomios por Romeo Santo A ver, a ver Déjalo de fondo Pero déjalo Déjalo Sí, sí, este es el que ha escuchado a todo el mundo Te coges el número donde ponen la X y sustituyes Si X vale cero Y luego operas ¿Cuánto es cero al cubo? Responde, mi amor ¿Qué? Porque te dicen que X vale cero ¿Qué tarde tiene que reír? Te dicen que X vale cero Pero que dice que también X vale menos dos Eso después, cariño mío ¿Cuánto es cero al cubo? ¿Cuánto es cero al cubo? Cero Menos dos por cero Más tres por cero Menos cuatro Menos dos por cero Menos dos por cero Es cero Más tres por cero Es cero Menos cuatro Es menos cuatro Ahora te ponen que X es menos uno Y ahora Sustituye Donde X es menos uno Ahora te vamos a hacer un truco ¿Cuánto es menos uno al cubo? Muy bien, muy bien Y menos uno al cuadrado ¿Cuánto es? ¿Cómo? No, menos uno es más uno Y ahora hago menos dos por menos uno Es más dos Más tres menos cuatro Es cinco menos cuatro Pero que es u, 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 no ¿Dónde pone X? Tienes que poner lo que vale Y luego haces la operación Oh, 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 oh Ya mismo sale sangre por los oídos Sabe así Gracias.